Luego de siete temporadas en Televisa, La Voz México, formato producido por Miguel Ángel Fox y que terminó su temporada. A finales del año pasado, ahora llegará a Azteca, como confirmó el jefe de contenido de esta televisora, Alberto Ciurana. En una imagen que compartió en sus redes sociales. Bienvenida la voz a su nueva casa arroba Azteca arroba Azteca 1, escribió. El estreno será en marzo próximo y aún no se ha revelado quienes estarían como coaches ni en la conducción. Esta noticia se da luego de la última generación de la academia, realizada ya bajo el mando de Ciurana en Azteca. Y con el que buscaban revivir viejas glorias, sin embargo, el formato no tuvo el mismo impacto que en sus emisiones anteriores. Muchas sorpresas el día de hoy, La Voz en Azteca, 10 nominaciones de Roma, Gran Martes. De La Voz Carlos Rivera y Natalia Jiménez comenzaron con las grabaciones de la versión infantil, que se señala, llega a las pantallas en octubre de este 2019. Lo presumen los famosos, Azteca. En redes sociales el cambio fue presumido. Por conductores de TV Azteca y las opiniones y sugerencias del público no se han tardado. La Voz Carlos Rivera y Natalia Jiménez.